¡Ahhhh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me bajo todo! No sé por qué hice eso, pero lo quise matar. Vamos a ver si recupero HP cuando les trago. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas las tengan el día de hoy. Vamos a ver un poco de Rack na'rk. Aquí en el servidor de Plantsy Row me encontraba. Le voy ando un poquillo aquí en la zona De magma con el Con mi cross, pero Me di cuenta de que dije, por qué diablos no lo grabo Estoy haciendo Unas bounty quests, o de las que es del Letrerito, estas porquerías, ah ya tengo todo Completo desde aquí Y me estoy echando todo lo de nivel Hasta el 120 en el Ay, ¿cómo se llama? Ay, en Las bounty de Juno Ah, sí, de Juno Y me aparecen, a ver Es el Delater con Esta ya, este otro Delater Ya, Neymar Terror Y me faltan los Venatu, ya me había ido con los Venatu Pero quizás el primero este de magma Está sencillo realmente, solo necesitas Unas cuantas EDP Bueno, yo lo utilizo con EDP Hay gente que me dice que no lo necesita Pero da igual, cada quien lo le vea Como se le da gana, voy a aprovechar este EDP Matando aquí A ver, todo lo que se deje Si se acuerdan aquellos que me siguen desde ese tiempo que estuve con los Atlantis Raw Yo no conocía mi mouser de este servidor Bueno, sí conocía porque ya tenía varios años aquí Pero no conocía nada de los Renewade Creo que está un poquito fuerte el volumen Voy a bajarle un poco ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí Y ya me actualizó un poco Muchas gracias a todas estas personas que me echaron la mano Ayudarme un poco con las builds Tengo este equipo Ahorita lo muestro al final del video Ya, vámonos De aquí ya se me acabó el EDP Ahí está, ya estoy en Junom Vámonos con los Venatus A ver, voy a mostrar un poco el equipo En la parte, no sé, a lo mejor en la de abajo Para que no me moleste tanto En esta parte Ah, no me eché DP Voy a echármela y voy a volar Tengo esto de equipo Me dijeron que era Pues de lo básico Lo mejor Y ahorita enseño Qué status tiene cada cosa Por ejemplo Este pues nada más Me dijeron que va a una Marduk card Por si en algún momento Quiero irme de MVP Para solear Para estar ahí solito Y tengo El Angel of Ghost Que igual me comentaron Que el peor problema Del guillotine Es el hit Porque tiene muy poco Bueno, yo lo veo bastante bien No me hice nada Y para la dex que tengo Que ahorita también la voy a mostrar Una Crimson Rose Para que me suelte las rosas No sé si ahorita tenga alguno por ahí Sí, miren Estas rositas Son bastante caras Y se lima bastante Bastante chido Ay, no, vámonos de aquí Aquí no hay Esta Esta fue la que Me la regaló Una persona aquí en Atlantis Row Bastante genial este cuate Porque Bueno, no me la regaló Me la vendió Pero me la vendió muy, muy barata O no sé Creo que sí me la regaló No me acuerdo Pero igual se le agradece muchísimo Me dijo que era De las mejores armor Que puede tener El guillotine Por Los enchants que tiene Me dice que lo mejor Es el fighting Porque aparte de De ataque Te da Te da un poco de De hit Y todo es lo que le da El valor a A las A las naps A ver Tiene Tiene Fighting nivel 2 Strike Más 2 Y ataque 3% Voy a echarme Estos Eso le A ver El fighting Nos dice que tiene Ataque más De hit Y hit Más 3 Strike Obviamente 2 De strike Y ataque Un 3% Le puso la heart Delatter Porque dice que disminuye Su regeneración de SP Ok, no hay ningún problema En 100% Pero ganas 10 de SP Cada que un enemigo Es derrotado Y eso está Fabuloso Está super Vamos a derrotar a este Ok De ahí Tengo Esta Qatar La Krishna No tiene ningún encantamiento Pero tiene 2 Hunterfly Que es lo que importa Y está más 7 No me acuerdo cuánto me costó Estuvo Pues esto Eso yo sentí barata Creo que 20 millones Es lo que Me la dejaron 20-25 Una cosa así Cada Hunterfly Está como en 14 millones Entonces yo siento Que hizo una muy buena compra Y de ahí pues Esto Es algo que tuve De la generación Como ante Ante Antepasada Que tiene una Raidrick Que pues funciona Para que me disminuya El ataque Neutral De todos los Los personajes Si no mal sé Todavía Pegan con neutral Todos Pero bueno Ahí me corrijen Cualquier cosa Si sirve o no sirve Yo sé que hay mejores Ítems como la mochila Más 9 Más 7 Con Cuac cuac Creo que era la carta O cosas así Pero pues entiendan La economía No me da para eso Y los Bion Shoes Que pues lo único Que lo tengo Es para el SP Que me da más 20% Igual sé que Las Temporal Boots Son lo mejor Que puede haber Pero pues No las tengo Y todavía no tengo El presupuesto Para juntar Como 200 millones Para sacarlas Y de accesorios Pues no tengo Gran cosa Realmente Tengo una Una Mimicard Que me da All Card Albums All Card Albums Este Old Blue Box Que creo que no tengo Ninguna Una Bueno Al menos una Que más Y Esto que Esto no me sirve Aquí Esto era para los Nightmare Terror Que Algunos son tipo Demonio Bueno Algunos en Magma 2 Y me daban Cajitas de ataque Y esas Las vendía Baratas En 5k Para que se fueran Rápido Les pido que Chequen ahí La build Unos cuantas Opiniones Abajo Tengo También Unos rings Que se llaman Expert ring Que te dan Delight Menos 5% Están bastante cool Pero no los utilizo No, no me gusta Quiero sacar Algunas cajitas Pero bueno Sienten la libertad De opinar Por el equipo Con respecto A los stats Tengo esto Tengo Que son Stripe 100 Le estoy poniendo Aji a 100 Es mi objetivo Ahorita Para que sea Un poquito más rápido La cuestión Del asp Y pueda girar Mucho más rápido Y matar cosas Mucho más Más grandes Perfecto Beat Sé que estaba Un poquito bajo Pero bueno Ya después Que llegue Aji a 100 Lo voy a Subir un poquito Y la dex Y la dex Y la look Pues miren Ahí están No sé Que tan bien va La verdad Me está gustando Como está De eficiencia Mi build Entonces ahí Me critican Cualquier cosilla Que alcancen a observar Ah y tengo Un costume Este que me lo dieron De facebook Por ser seguidor Hace como Dos años Me parece Ya tiene sus Ayeres Pero bueno No pasa nada Este no nos importa Ahorita Y las esquinas Pues son estas Las que estoy teniendo Le quiero sacar Ay se me trabó El bloqueo El weapon Blocking Pero necesito tener La mano derecha A nivel 5 Y creo que no tengo Nada La mano derecha ¿Cuánta? Ah no Mano izquierda A nivel 5 Ay Ah mira que hay muchos Mátalos 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 Está sencillo realmente Esto Está Bastante fácil Yo me imaginaba Bueno Hooperos de por si Ha sido un lugar Bastante complicado Por la MOVE Pero viéndolo bien Pues ya Está Sencillo Y más con los Rainy Wall Con este tipo de guillotine Que los mata por mayor Y también se saca Buen Zeny Tanto en Magra Como aquí Está bastante padre Ay 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 Vámonos Eso le Ay me dejan La caja de otros Matarios Que tal voy Vuela 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 Voy a dejar el video Que corra Y Ah no me faltan Todavía venatus Bueno voy a dejar Que el video corra Y si es necesario Pues cortaré Si no pues ya Ahí ven Todo en cámara rápida Sabré pasar Las pruebas Que Dios me pondrá A mí Aunque a veces Me hace temblar La inquietud ¿Dónde? 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 Pero creo Que vendrá La confusión Que quizás No la pueda resistir Una deuda con la sociedad más tarde Maldita porquería Ahí está, veamos Ok Vamos a echarnos a este Uno menos Vamos a echarnos a este Otro menos Lo que no revisé es si mueren de un solo ¿Cómo se le llama a este skill? Cross impact Vamos a ver si mueren de uno Estos creo que no Una vez me los quise agarrar a cross impact Y me acabé el SP antes de que pudiera matar a 10 Veamos Este de aquí que está comiendo moscas Este es el último de los azules Y ya tengo todo completo Solamente me faltan los Malditos apocalipsis Que eso es como me acabo de usar en lata Porque casi no hay Bueno, sí hay Pero no me siguen Y tengo que estarlos Cazando Uquela A ver Ahí está Ah, sí, sí, sí Sí, sí, sí Me bajo todo No sé por qué hice eso Pero lo quise matar Vamos a ver Vamos a ver si recupero HP Cuando les pego El dolor El dolor Siempre Este sueño defenderé Juntando toda nuestra fuerza Sé que venceremos Sáquenlo 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 Ya estoy a punto De llegar a los 150 Me tardó un buen ratito Estando Cazando a todos los Apocalypse Y saqué demasiados ítems ¿Cuántos edipes tengo? Todavía tengo 11 Por ahí ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Dónde se va? Bueno, ya Muere Me faltan 4 A ver Por aquí vi Muchos Eso Aquí tengo otro Te mueves un cuadro Skill Te mueves un cuadro Skill Te mueves un cuadro Y así Está genial esa skill Me gusta mucho A ver Vamos a echarnos esto Nomás para no dejar Y listo Completo La vote Bueno No es un booty ¿Qué es? Un booty board A ver Vámonos de aquí Junté bastantes ítems 700 De estas porquerías Que seguramente Se van a vender bastante bien Aceites No sé si el aceite Se venda por aparte Bueno, no me importa Estas cosas que no sé qué son Vámonos de aquí Mucho, mucho más tarde Primero vamos a guardar todo Quiero dejar todo en el En el storage Bueno, todo lo que Voy a vender ahorita con el merch Vamos a ver si Llego hasta el nivel 120 Ya en el 120 Me iría a matar Otras cosas más fuertes Más geniales Porque Voy a comprar Una Tanatos Katar Tengo unos cuantos millones Por aquí A ver 130 millones Entonces me voy a descansar Para una buena Tanatos Katar Más 7 Con una Hunterfly A ver aquí está Ah, 125 Todavía tengo nivel Oh, qué genial A ver Sí, 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 sí Quiero recolectar O recoger Todos mis recompensas Bounty Quiero recolectar A todos A ver cuánto Tengo 4% Creo que también te dan Zeny Tengo casi 500k Y a ver qué Pasa Oh, qué genial Me dieron 200k Por todas las Bounty Y Me subieron Uno de Joff Al fin Ya me va a salir Weapon Blocking Algunos centímetros Más tarde A ver Voy a salir De mi Cross Y Todos estos son los que tenía hace tiempo Un Stalker 99 Mi Tagoon 99 Mi Mister 99 Mi Gunslinger Mi Ninja Un Sniper Un Monkey Lo dejé a medias Está en 89 Pero tengo un Champion Por ahí en otra cuenta Y por fin Mi Merchie Bueno Solo me ocupo esto Vamos a vender Algunas cosillas Para que pueda identificar Estas cosas A ver Lo más pesado que son Los de los dragones Nada más de los dragones Fue medio millón 500k Vamos a vender Y ahora identificar esto Uff Bastante 2.6 millones Más los 500k De hace rato Ya van 3 milloncitos Y aún hay cosas Que tengo Aquí Guardadas en Cafra Otro milloncito Fueron 4 millones Más menos Aproximadamente Sí 4 millones Vamos a guardarlo En el banco 1 2 3 1 2 3 Ahí está Son Depositados 134 millones Es lo que tenemos Se saca bastante Zeni Haciendo Haciendo nada Realmente Le van A tus personajes Yo creo que por eso Todo está tan caro Aquí en Atlantis Todo está carísimo Todo está carísimo Pues yo creo que nada más por ahorita Voy a dejar el video hasta acá Espero les haya gustado Espero me puedan hacer unas cuantas críticas constructivas Para mejorar la build Y pues nada Nos vemos hasta el siguiente video Gracias por ver Recuerda darle un like Y suscribirte si no lo estás Y nos vemos hasta la próxima ¡Chau!